El mes Anoradado de la forma que caminas tú Agrónico con lo que me dijiste tú Tú me dices si te doy, tú me dices si te doy Mi teléfono o te doy, o te doy Quieres o qué me llaman, mi hija, mi amor Tú me llames, quieres, mi hija, mi hija, mi amor ¿Cuál es el nombre? Yo soy María, mi amor Me llamo María María, María María Cuando te enviamos el tono con alivio María María, María María, mi hija, mi hija, mi hija Yo te confeso, yo te confeso Quieres que te ofrezco, siento tus espesos María María, María María, María María, María María Ya lo arrastró, debat察 lo que te doy estábá rats En eléctrico ¿Qué eres si te doy, Drum, Buck,ibel? Ya lo alivio, le ríesplos Y si te ofrezco, estoy en eléctrico Bien amado Ammés Ammés Ammé Y si te dejo disto lo que te doy, Oh, saludеп hato una cita Y sentaimat que noาย con eléctrico Me llaman, mi hija, 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 mi hija ti A lo largo de la forma que tú me miras Me pones triste si tú dices que te vas Pero si tú te quentas, pero si tú te quentas Me vas a amar más y más Tú puedes ser, puedes ser mi amor Dame con tus dulces, no sé tu calor Guarda su nombre, yo soy María, mi amor Mi amor, María, 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 María Cuando te me llamo, me pongo con la dequilla María, 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 María Me llamo María, María Yo te confeso, yo te confeso Quienes en tu beso, siento tus besos María, 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 María ¡Suscríbete al canal! ah 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 Y que tú nunca me metirás Dime que mi nombre es inolvidable Dime que para ti soy única Y que tú nunca me metirás Dime que mi nombre es inolvidable Me llamo María María, María María Acuérdate que me llames de tu nuevo maricrilla María María, María María Me llamo María María Yo te confeso, yo te confeso Que me siento preso, siento tus presos María María, María María, María 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 Dime que para ti soy única Y que tú nunca me metirás Dime que mi nombre es inolvidable